El asesor para temas de salud de la Gobernación de Santander arribó al municipio con el fin de reunirse con la Junta Directiva del Hospital Manuela Beltrán para verificar la situación de la entidad prestadora de salud. Como ustedes ya saben, estamos estrenando gerentes en todo el departamento y se hizo la selección de acuerdo a las hojas de vida de lo que había en la planta de personal de los hospitales, Secretaría de Salud, Gobernación y de los gerentes que venían en curso y se escogieron las mejores hojas de vida para iniciar un proceso donde queremos que la salud de los santandereanos esté bien atendida. Hoy tenemos una Junta Directiva en donde vamos a tocar unos temas de créditos y contracréditos y vamos a revisar la estructura del hospital, vamos a revisar la capacidad funcional, queremos que se haga la obra del segundo piso de urgencias en donde se va a hacer el tema de consulta externa. Manifestó que la intención es arreglar un problema que tiene el hospital en la sección de hospitalización. Queremos revisar y solucionarle un problema al hospital que es hospitalización, que hay una gran dificultad porque ya es insuficiente. En algún tiempo, hace unos años, se decía que el hospital estaba muy grande para el municipio y ahora se quedó pequeño. Entonces ahora queremos ayudar el hospital para que pueda prestar un mejor servicio y que la gente que esté en el servicio de urgencias sea mejor atendida y demore menos tiempo en el servicio, que se pase a la cama de hospitalización más rápido. Eso no es de un día para otro, pero vamos a trabajar en el propósito y que la gente así no se sienta feliz, estando enferma se sienta bien atendida. Se refirió a la situación de los hospitales del departamento, donde el hospital del socorro no se encuentra en estado crítico. Para nadie es un secreto que la salud en Colombia está en crisis. Es una gran dificultad, hay una desfinanciación total, tanto de la población pobre no asegurada como del no post, y el tema del recaudo de los hospitales no está bien. El 90%, incluyendo el socorro, ese tema de recaudo no está bien. Debiera ser más efectivo, la cartera mayor a 360 días tiene que ser intervenida jurídicamente para que los hospitales tengan flujo de caja, porque en realidad no hay un colchón donde las EPS se demoren un poquito más en pagar, no hay cómo pagarle a la comunidad. O sea, la situación estamos tendiendo de un hilo de la situación en todos los hospitales si no le ponemos atención.